Así que jóvenes, vámonos con el siguiente tema Vámonos con el siguiente tema Ya que después de ese tema Damos paso a nuestros grandes amigos Sonido Tejano Ese tema quiero dedicárselo muy en especial A todas las chicas que ya vinieron a bailar Hoy en este programa Super especial El tema que nos dice Este tema va hoy en especial jóvenes Tema con dedicación Con dedicación Para nuestra gran amiga Lucerito Hasta allá, hasta Jalatlaco Estado de México Como dicen jóvenes Estamos iniciando Rico Iniciamos de abajo hacia arriba jóvenes Más adelante ya tenemos todos los éxitos Temas nuevos, temas ricos Díganme que sufren y que lloran Que la banda de los cochilocos acaban de llegar Aparte del pique, ya que De toda la banda del Dieta Blanco Próximamente jóvenes Nos vamos hasta Mezapa 28 de diciembre Regresamos a casita jóvenes Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán Regresamos a casita ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ahí está para toda la producción de Reyes Para Chucho Reyes Para Chucho Reyes Y todo el Estado Técnico Pertenecientes a Estrella Caribe ¿Con el sillo de quién? Próximamente jóvenes Nos vamos a casita Santo Domingo de Guzmán Para el patrón sonido Kennedy Y sonido Chicano Para el flaquito de la noche Para Anita de mis amores Y para toda la gente hasta allá Whisky Luca en Estado de México Próximamente jóvenes Cumbia rica, cumbia rica, rica, rica Échale raza Ahí está para Ana Karen La parte de Cacobo Y para sonidos de invención latina Hermanos Cacobo próximamente jóvenes 22 aniversario Nos vamos a estallar Santo Luquita la Bella Mete pecto Luquita la Bella Ya vienen los temas nuevos jóvenes Rico Así, así, así con sabor Ahí está para mi planquita Anda enfermita Pero así te cierro Ya que chingados Échame planquita Y mi princesa Milagros Que se quedó en casita Se va a temas jóvenes Último tema jóvenes Y para los grandes amigos De la organización de Reyes Hasta ahí Fondo Musical Último tema jóvenes 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 Último tema jóvenes